Paparapara 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 Siempre buscando tus besos Seguí llorando atrás de ti Y tú no le das valor a lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí Lo tuyo esto voy a exigir Tienes todo para mí No dejas nada para mí Y ya adentro me cansé Por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir No aguanto más mi corazón No pierdas más tu tiempo Ge No quiero explicación Explicación para que � bastante tiempo que espere Por eso te digo yo que El egoísmo me cansé Lo tengo que decir Señor Usted no tiene la razón Convino naturo con pasión y destrozó mi corazón Corazón que le entregué y siempre pensaba en usted Por eso te digo yo que del plengoismo me cansé Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me dé a mí tranquila, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, no puedo nunca más Que nunca muerta mi vida, ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me dé a mí tranquila, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, no puedo nunca más Que nunca muerta mi vida, ahora acaba de empezar Que se vaya Pa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!